Buenas noches maestros y maestros, bienvenidos a nuestros canales, está con nosotros en mi canal el Dr. Alex y yo en el suyo. ¿Cómo estás Alex? Bien, bien, aquí ya listos para iniciar. ¿Se alcanza a transmitir en mi Facebook? No, nada más puse en YouTube. A ver si se está, yo le puse guardar cambios a ver si se está transmitiendo. Ok. Ay, me duelen las, te palco las. Pues, Alex, ¿qué crees que pasó el día de hoy? Ya sacaste por ahí videíto, yo también. Pues hoy se dio a conocer en redes sociales este PowerPoint donde hablaban de la semana intensiva de capacitación. Así es. ¿Pero qué crees? ¿Qué creo? Pues que nosotros ya tenemos las guías. Hay que decirlo, somos los primeros maestros y maestros en hacer el video con las guías y tenemos tanto los de supervisores como el de docentes. Entonces, ¿te parece que le demos una leidita? Pues sí, pues hay que ver qué les depara a esas personas que les toca estar este, desde el 2 de noviembre. Desde el 2 de noviembre, no, man. No, desde el 2 de enero. En mis, conja, en mis miniaturas ponía 2022. Yo pido 2022. Sí, pero bueno. Pues vamos a ver, vamos a iniciar, ¿te parece, con el de supervisores? Claro que sí. Ahí está, pues vamos a ver. Es con el que iniciamos, ¿no? A final de cuentas, bueno, inician los supervisores, directores, directoras y directores. Ahí está. Vamos a ver qué dice esta guía. Bueno, pues, es una guía de cinco hojas, hay que decirlo, son cinco hojitas. Dramatiquísimo, espera para cinco hojas, ¿eh? Gran espera para solo cinco hojas, maestras y maestras, pero bueno, ahí está. Dice, empiezo a leer, si quieres yo, para qué, lo de tu garganta. Presentación. Estimadas y estimados supervisores y directivos, la Secretaría de Educación Pública reconoce el papel que ustedes han tenido y tienen en el sistema educativo mexicano como vínculo directo entre la política educativa nacional y el trabajo cotidiano que realizan las y los docentes dentro y fuera del aula. Sus saberes, experiencias y la labor que realizan para acompañar a las y los maestros son fundamentales para las transformaciones educativas que el contexto actual demanda. En esta ocasión se llevará a cabo dos talleres. El primero dirigido a ustedes, con una duración de un día, el lunes 2 de enero de 2023, y el segundo para las y los docentes y directores en cada una de las escuelas, con una duración de cuatro días, del 3 al 6 de enero de 2023. Bueno, ahí ya nos queda claro las fechas en las que se va a decir. Bueno, esas fechas ya las sabíamos, ¿no? Ya, ya, ya. Ahí nada más nos los confirman. Igual vele como subrayando para que destaque lo que lees, yo digo. Sí, sí, sí. Aquí, miren esto. Se los vamos a subrayar ahí. Va. Propósito. Vamos a ver cuál es el propósito de esta sesión con su... Se la quebraron, se la quebraron. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Que a partir de sus saberes y experiencias, las y los directores y supervisores problematicen, reflexionen y dialoguen acerca de las implicaciones del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. En su quehacer, con la intención de construir propuestas de organización del taller para docentes, donde se prioriza el trabajo colaborativo, autónomo, horizontal y colegiado. Horizontal. Subrayame horizontal, por favor. Claro, claro. Ahí está. ¿La pregunta es horizontal? Pues, pues no. O sea, desde que se ocurre así ya no es horizontal. Pero yo te quería preguntar algo, Alex. ¿Qué debemos entender por problematizar? Este, mira, yo creo que hacia donde van, espero que vayan hacia allá, porque también luego uno espera mucho y sale y resultan pocas nueces. Entonces, la intención para mi gusto sería que poco a poco nos enseñe la nueva escuela mexicana a problematizar nuestro contexto, a problematizar nuestro día a día, el aprendizaje de nuestros alumnos, porque la intención es las metodologías, trabajarlas por proyectos. Entonces, problematizar es llevar, digamos, una situación a una pregunta. Cuando le llevas una pregunta, la tienes que reflexionar, la tienes que dialogar para encontrar una respuesta. Problematizar es técnicamente el punto de inicio de un proyecto. Entonces, ¿podemos problematizar casi cualquier cosa? Sí. ¿El cómo? Como después, a lo mejor en un video más con calma se los puedo relatar, pero técnicamente es una situación, sea cotidiana, no cotidiana, o incluso una situación ficticia, se problematiza, es decir, se genera una pregunta que conlleve la indagación de diferentes maneras, por así decirlo. Ok, perfecto. Bueno, pues ese es el propósito que propone la guía para supervisores. Vamos a ver estas... Son dos cosas básicas, ¿no? Bueno, la vamos a ver más adelante. Es problematizar y dar sugerencias para el taller. Claro. Vámonos desde ahí. Bien. Orientaciones para el desarrollo de la selección. Este día de trabajo les convocamos como primer momento a una reflexión conjunta que les permite recuperar sus saberes en torno al plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y las implicaciones de esta nueva mirada en su quehacer y la relación con las y los docentes. A ver, aquí tendríamos... Este... Yo tengo muchos videos de la nueva escuela del plan de estudios 2022. Yo les voy a recomendar que vean el resumen del plan de estudios 2022. ¿Cuáles son las implicaciones? Vamos a entender. Conjunta, permiso por saber. Aquí, pues, va a ser muy variado por región, por zona geográfica. Va a depender de qué tanto hayan leído los supervisores y los directores, el plan de estudios, esta reflexión. Claro. Por ejemplo, nosotros que tuvimos con Santos un curso de plan de estudios 2022, seguramente los que estudiaron en este taller tienen bastantes saberes sobre ello, ¿no? Y dice, y las miradas... En este tema, mirada en su quehacer y relación con los docentes. O sea, yo quiero entender cuál es el quehacer de un directivo, de un supervisor, Edgar. Tú que estás más cerca de una supervisora, ¿cuál es su quehacer? Pues asesorar y acompañar al maestro en su práctica, ¿no? Yo creo que a eso se refiere, ¿no? Cómo esta nueva escuela mexicana, a mi supervisor, a mi director, me implica cambiar mi función, me implica verlo desde otras aristas. Probablemente. Entonces tendríamos que ver eso, ¿no? Cómo cambia la dinámica, perdón. Sí, cómo cambia la dinámica. Tú no te preocupes. Entonces, maestras y maestros supervisores que nos están viendo, directores, es esto lo importante, ¿no? O sea, cómo cambia nuestra dinámica, nuestra forma de desenvolvernos, desarrollarnos, comunicarnos con los compañeros. Finalmente, la nueva escuela mexicana sí tiene implicaciones diferentes. Yo, principal dinámica que debe de cambiar en el quehacer de todos, parten de la comunidad. El supervisor tendrá que hacer una comunidad de directores. Y que ya lo tenemos de cierta manera, pero hacerlos trabajar en conjunto, en equipo. Y el director tendrá que hacer trabajar a sus docentes de manera colaborativa. principalmente por los ejes articuladores donde la intención es que desaparezcan, al menos de nombre las disciplinas, más no de contenido. Entonces cambia mucho. Pues primero yo diría que aquí implica para supervisores, directores y para ustedes, asesores técnicos, aprender bien las metodologías didácticas. Aprender bien qué es el diálogo. Aprender estas dos cosas creo que les va a ayudar a directores, supervisores y ATPs a desempeñar mejor su función. Desde mi punto de vista. Ok, es correcto. Sí, sí, sí. Bien. Acá nos dicen, elijan un elemento del plan de estudios y problematícenlo. ¿Qué han comprendido al respecto? ¿Qué implicaciones tienen su práctica? ¿Cómo podrían profundizar en él? Revisen los insumos que consideren les ayuden a profundizar en el tema. Aquí dice, revisen los insumos. Surraya insumos. Porfa. Ahí, revisen los insumos. Y vámonos a la presentación de insumos, Edgar. Para que me den una idea cuáles son van a hacer los insumos desde ahorita. Aquí están. ¿Cuáles son los insumos? Todo el plan de estudios 2022. Es decir, persona que no haya leído el plan de estudios está en desventajas para el taller. Sí, creo que sí. Ajá. Por ejemplo, este, el avance de los contenidos de los programas sintéticos de las fases 2, 3, 4 y 5 material. Estos también son muchos. O sea, el 1 y 2, que no tienen numerados, esos dos, ya es mucho contenido. El diseño creativo es poquito, pero bueno, el 1 y 2 es bastante y los demás son 4 videos. En un video van a explicar qué es el codiseño, en otro qué es el programa analítico, en otro qué es el programa sintético y también nos vamos a encontrar una reflexión sobre la práctica de usantes sobre la pandemia. Pero, ojo, codiseño, analítico y sintético, los tres van de la mano. Van de la mano. Yo creo que todavía no llegamos a entender la diferencia entre programa sintético o analítico. Por ahí yo les recomiendo que vayan a un video que hice de la diferencia entre programa sintético y analítico, pero bueno. Entonces, ¿qué insumos tendrán que revisar? Pues todos. ¿O cuál crees que no revisen? No, pues todos, porque finalmente depende del maestro, ¿no? Por ejemplo, el diseño creativo nos explica paso a paso, ¿no? ¿Qué es el programa analítico y cómo se elabora? Los programas sintéticos su importancia, ¿no? Ese es importante porque el producto, ¿no? O lo que se pretende alcanzar en esta semana de capacitación es ese análisis. Entonces, por grado. Entonces, claro que se debe de considerar. Ni siquiera es el análisis, es un programa analítico. Un programa. Yo sí creo que es muchísimo, muchísimos recursos, ¿no? Pero a lo mejor sí habrá escuelas que ya dominen unos temas, ¿no? Ajá. Que puedan... Recomendaciones, directores, supervisores, si pónganse a verlo con calma, lo que es el codiseño, programa analítico y programa sintético y el diseño creativo. Claro. Esos, tienen que verlos desde mi punto de vista. Recomendación. Ya lleguen analizados con esos insumos porque no creo que los alcancen a analizar en un día. No. Bien. Luego nos dicen que seleccionemos un campo formativo y problematícenlo. ¿Qué acercamiento han tenido con este campo? ¿Qué vinculación tiene el elemento del plan que analizaron con este campo formativo? Construyan un organizador, esquema o texto donde impliquen, expliquen la relación entre el plan de estudio y los programas sintéticos y hay que socializarlos. Es que los ejes, los campos formativos y ejes articuladores tienen vinculaciones y hay que entender las vinculaciones del programa de estudios. Entonces, pero no se nos preocupéis, directores y supervisores. Ya saben que nosotros podemos, bueno, a nosotros, a mí me gusta el análisis de estas cosas porque realmente ya desarrollé como una línea de investigación donde ya voy por el tercer artículo que voy a escribir sobre el plan de estudios 2022 y yo intentaré hacer una presentación, bueno, no intentaré, vamos a hacer una presentación, supongo que Edgar también de cómo trabajar esto y para eso, pues, hay que hacerse miembros de los canales. A los que están ahorita viéndonos en vivo, maestras y maestros, no sean mala onda, primero, denle like al video que es gratis, así nos ayudan a que YouTube recomiende este contenido y si quieren apoyarnos, manden super chat, super stickers o háganse miembros de los canales, eso nos permite crear contenido de mejor calidad. Entonces, bueno, aquí una vez que se hace esta comparación, se identifican estos elementos, se busca también que se determinen algunas líneas de orientación para el desarrollo del taller para docentes. Líneas de orientación, yo creo que es algo correcto, a mí se me hace correcto que de acuerdo a lo, ojo, lo que los directivos y supervisores analicen tendrá que ser muy contextualizado, luego entonces, esas orientaciones deberán ser contextualizadas para nosotros los docentes, o sea, ¿qué me sirve más a mí como docente? ¿Saber de lenguajes? ¿De saberes y pensamiento científico? ¿De lo humano a lo comunitario? ¿De qué campo me sirve saber más? ¿O no saber? Entonces, eso creo que es interesante. Y también depende del contexto, porque en una secundaria vamos a tener maestros que dan diferentes asignaturas y que van a tener que comprender a profundidad estos campos de formación, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante, maestras y maestras, que no se estresen, acá es ver cómo se relacionan, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen y también qué retos tiene para mí como docente? Veamos qué más dice este taller, dice, Para la segunda parte de la sesión, recuperen el análisis realizado previamente, revisen, conozcan y analicen colectivamente la estructura general del taller intensivo de formación continua para docentes, con la intención de construir propuestas para su desarrollo, que promuevan un trabajo colaborativo, autónomo y colegiado. La estructura, la estructura, el tiempo, las estrategias que lleven a cabo para el trabajo en este día emergerán del diálogo, del acuerdo y del reconocimiento mutuo de su labor como profesionales de la educación. Entonces, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en colegiado sobre qué estrategias podemos utilizar, qué tiempos y cómo se va a desarrollar este taller, ¿no? Yo creo que lo que pueden hacer, ¿quiénes van a talleriar? Supongo que los jefes de sector. Los jefes de sector, bueno, en el estado de Puebla van a ser los jefes de sector el día viernes con los supervisores. O sea, ya este viernes. Sí. Ya este viernes. Así al vapor. Magnífico, hermoso, sobresaliente. Entonces, bueno, jefes de sector, mi recomendación si es que nos están viendo algunos jefes de sector o autoridades educativas, mi recomendación es generen equipos y luego compartan sus reflexiones. Tampoco es que, tampoco hay que buscarle el hilo negro a donde no lo hay. Es correcto. Bien, desde la Secretaría de Educación Pública reconocemos su trabajo y compromiso con los procesos educativos y agradecemos su empeño por seguir acompañando a las maestras y los maestros en la mejora de su práctica y nos ponen esa propuesta de agenda que ya hemos mencionado rápidamente. Sí, la agenda, rápido, es aviéntatela. 2 de enero, supervisores con directores, problematizar, reflexionar y dialogar, como lo estamos viendo aquí, para que seamos grandecito, acerca de las implicaciones del plan de estudio con la intención de construir propuestas para la organización del taller con los docentes. Del 3 al 6 de enero, maestras y maestros, será en las escuelas y se va a problematizar la práctica docente con el plan de estudios, dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo va a reorientar nuestra práctica, analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar y el diagnóstico de la comunidad e iniciar un esbozo del programa analítico y el 6 de enero, esbozar el programa analítico a partir de los insumos analizados en el taller. Aquí en estos dos días, dice, este viernes no podremos, en Jalapa hay que ir a ver a Mark Sarriaga, pues ahí Vicky, pregúntale tus dudas, pero básicamente lo que nos están diciendo, recordemos, tenemos programas sintéticos que son a nivel nacional donde se globan diferentes tipos de saberes que se deberían alcanzar, ¿no? Sin embargo, el codiseño consiste en ustedes como maestros de fases, escuelas, de grados escolares si lo quieren ver así, cómo esto lo contextualizamos, cómo esto lo acercamos a las problemáticas que se viven en nuestra institución, ¿no? Palabras más, palabras menos, Alex. Sí, así es. La clave está en saber problematizar. Ese es un gran reto. Vamos a ver cómo les enseñan a problematizar a las personas. O sea, todo es metodología, todo no solamente es aventarnos. Entonces, miren, consejo para los directivos y los supervisores, bueno, para los jefes de sector que son los primeros en tallerear, ¿no? Porque después van a tallerear los supervisores o no sé, a los directivos o no sé. Es interesante tallerear. O sea, no es tan fácil decir vamos a hacer un taller sin haber hecho diseño curricular, sin haber tallereado alguna vez. Cuando se habla de un taller, la intención es que sea lo más práctico posible, lo menos teórico o necesario. Entonces, tienen dos cosas muy claras por hacer problematizar el plan de estudios y un campo y propiamente un campo formativo. Una vez que problematizan a su contexto, cuando tengan problematizado esto a su contexto, el siguiente paso será ver qué sugerencias podemos dar al taller que va a dar para los docentes. Sugerencias, si son muchos, si tú como jefe de sector tienes muchos directivos y supervisores intenta generar temas comunes, o sea, a ver, los que tengan como este tema más conocimiento sobre este tema, vénganse para acá o dividan los campos formativos también. Y es mejor que haya un análisis de todos los campos formativos, ¿no? A través de una dinámica, no sé, pues les ponen post-its en las sillas y los hacen cuatro equipos y cuatro campos formativos porque al final de cuentas van a analizar los cuatro campos formativos. Entonces, problematizar cada uno de los cuatro campos formativos, creo que sería por ahí la clave de este proceso. Y aquí te preguntan, mi sensei tuve ilúmíneme dos cosas, problematizar y sugerencias, hacerlo práctico. Dos, hacerlo práctico. ¿Cómo? No entendí. No, o sea, que te retome esas palabras, retome esas palabras. Ya, yo pensé que era pregunta, por eso no entendía. Y después, aquí estarán los videos, ¿no? Este, pues, diría Edgar, vemos, vemos cuando se puedan ver porque todavía no se pueden ver. Yo ya hice, yo ya hice mi propio corto de codiseño, ¿eh? Sí. Si van a mi canal, ya está el codiseño. Te lo voy a robar. Pero ahí está mi Alex, tuve así, pero róbalo. Ok. Llévatelo, no pasa nada. Este, entonces, primero entender qué es el codiseño, ¿no? Primero entender qué es el codiseño. Si no logramos entender qué es el codiseño, va a ser muy difícil que desarrollemos esta habilidad de diseño curricular hacia, hacia campo, ¿cómo se llama? Analítico. El programa sintético ya lo hicieron las grandes mentes, si quieres, de este país educativas. Bueno, no, no las grandes mentes a los que les tocó hacerlo. Sí, pues como sea, yo creo que todos podemos cerrar nuestras mentes, ¿no? Y a final de cuentas, no nos estresemos, no nos estresemos que existe un codiseño expositivo, ¿eh? De las cosas que más yo le aplaudo, de las cosas que más yo le aplaudo al Plan de Estudios es que existe un codiseño. Esa es una innovación, porque antes era, este es el currículum y así se ejecuta, ¿no? Ahora, este es el programa sintético, lo que el mexicano futuro debe conocer y saber, al menos en este sexenio, y después vendrá este codiseño que vamos a hacer nosotros, que lo vamos a hacer de las escuelas, y desde esa escuela vamos a generar un proceso. Pero entonces, supervisores y jefes de sector, la importancia aquí es problematicen, problematicen. Si quieren saber más, yo creo que ese video lo tengo que sacar sí o sí mañana, ¿no? Sí. Para ayudar. Entonces, mañana lo saco, están pendientes del canal, espero sacarlo, que es como las 5 o 6 de la tarde. Si lo puedo, lo saco con mucho gusto antes y, bueno, con una presentación o algo que les ayude y pueden descargarlo, ya saben si son miembros. Y si no también en PDF. Perfecto. Y bueno, vamos a dar una revisadita al segundo documento que se llevará en las escuelas. Este es directamente los directores con su personal docente del 3 al 6 de enero de 2023, ¿ok? Taller intensivo de formación continua para docentes. Presentación. Estimadas maestras y estimados maestros, el mandato popular expresado en las elecciones de 2018 instaló un gobierno cuyo actuar está orientado a la transformación de la vida pública. Muy mal. Pésimo. O sea, no deben de meter política. Pero bueno, déjala. Pero sí, yo también por eso me reí y dije que creo que esto es proselitismo político. Proselitismo, sí. En el campo de la educación, este cambio derivó en la construcción de la nueva escuela mexicana y el establecimiento de nuevos paradigmas orientados al pleno ejercicio de los derechos humanos y al goce permanente de la igualdad sustantiva. Yo no me hubiera atrevido a utilizar ni paradigma, pero sí me hubiera, sí creo que se ocupaba un cambio en la escuela mexicana, pero creo que esto de el mote de nueva lleva en la innovación el pecado. No deberíamos usar nueva, pero bueno, vamos a seguir. Ahí está. Para ello, la escuela se transforma en primero un espacio donde se aprende tanto en lo individual como en lo colectivo, donde se aprende en la vida cotidiana del aula y en las relaciones que desarrollan niñas, niños y adolescentes al ser solidarios, respetuosos, empáticos, críticos, inclusivos, en el marco de una formación humanística. Subraya formación humanística, porque creo que todo lo demás lo tendríamos que haber hecho. Inclusivos también, porque creo que es un tema pendiente en nuestro sistema educativo nacional. ¿Una deuda histórica? No, es una deuda de hace 15 años mínimo, mínimo, que los otros países han trabajado mucho más que México. Aunque pensamos que somos inclusivos, muchas veces decimos es que yo tolero y respeto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque siempre se pone debate la cosa. Se polariza. Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Un lugar para la construcción de un pensamiento propio que permita... Eso es importante. Pensamiento propio. Perdón que te interrumpa, pero si me dejas, lo hago, si no, no. No te preocupes, ahí te ha tapado. Pensamiento propio por la decolonización. Decolonizar el pensamiento. Fíjense, deberían de los que diseñan las guías empezar a usar el lenguaje de la nueva escuela mexicana. Claro. Para la... Yo he visto la decolonización del pensamiento que permita justificar fundamentar y emitir juicios. Claro. Yo hubiera usado eso. O sea, yo estaba utilizando Epistemología del Sur, pero no la usan para escribir. No, la usa nada más Marx Arriaga. Bien, entonces quedamos. Un pensamiento propio que permita justificar fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como del empleo de lenguajes, considerando contextos y situaciones específicas. Bien. Un terreno en el que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y contribuyen en su quehacer a la transformación de nuestra nación y sus comunidades para el bienestar de todas y todos, que impulsan la revolución de las conciencias con perspectiva humanista a partir de la riqueza de sus saberes y conocimientos. Que impulsan, todo eso sí lo compro en el sentido de la epistemología que traen. Ahí ya. ¿Qué es este taller intensivo de formación continua? Es el espacio para el ejercicio pleno de la autonomía profesional, del trabajo colaborativo, del diálogo colegiado, codiseño, en la jornada abordarán. Entonces tenemos autonomía profesional. Punto clave que aplaudo y seguiré aplaudiendo la autonomía profesional, pero esa autonomía profesional debe tener un marco de referencia. Claro. Y ese marco de referencia y llamadas orientaciones tarda mucho en salir para referenciarlo. Pero bueno. Ahí va. Propósito. Que a partir de sus saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros inician el proceso del codiseño con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Entonces, bueno, maestros, aquí ya tenemos el propósito, iniciar con el proceso de codiseño a través de la problematización acerca de los elementos centrales del plan de estudio y de los programas sintéticos. Vas, amigo, vas. Estrategias para la realización del taller intensivo. La manera en la cual comprendemos, nos apropiamos, nos aproximamos a cualquier texto o situación es diferenciada. En el caso del plan y plan de estudios y los programas sintéticos 22, esto no es distinto. Hasta ahora hemos tenido contacto con sus principales postulados, componentes y premisas curriculares, por lo que esta comprensión y apropiación responde a nuestros conocimientos previos y a las características y los contextos de cada comunidad escolar. Eso sí, creo que tiene que responder eso. Eso último creo que es importante subrayarlo. Responde a nuestros conocimientos previos, características y los contextos. Para desarrollar este taller se propone una organización en dos dimensiones que cada escuela va a adecuar. Fíjate, ahí entra un punto, dos dimensiones adecuar que las escuelas y estas adecuaciones van a ser a lo largo de cuatro días de trabajo con la intención de que se logre este propósito. El propósito es un plan analítico, ¿no? Así es. Y cuatro días de trabajo. Es necesario en todo momento hacer énfasis en que la toma de decisiones debe realizar de manera colaborativa y colegiada. Dimensiones para el trabajo del taller. Lo que orienta el desarrollo de las actividades del taller es que, al finalizar esta semana, construyan colectivamente un programa analítico por grado. En este sentido es muy importante recuperar y tomar en cuenta la experiencia que ya tienen en su trabajo docente. Se propone dos grandes dimensiones de análisis para el desarrollo del taller. Conforme avancen podrán regresar a los aspectos analizados y discutidos anteriormente, es decir, que no es un proceso lineal, sino que, en la medida que profundicen su reflexión, es probable que requieran volver a algún aspecto sobre el cual ya hubiesen dialogado. No es un proceso lineal, pero aquí la capacitación va lineal y háganle como quieran. Va vertical. Ahí voy. Y bueno, las dimensiones maestras y maestros son las siguientes. Problematización de la práctica docente y los elementos del plan de estudio y diseño del programa analítico. Esos son los dos elementos que se utilizan o que se pretenden desarrollar. Bien, a continuación se presentan algunas ideas que podrán orientar la discusión. Ustedes pueden agregar aspectos o elementos para ampliar la reflexión y el análisis acerca de cada dimensión. Les invitamos a que tomen nota de sus conclusiones o puntos centrales del diálogo que realicen, ya que les servirán para concretar su trabajo. Bien, y dice dimensión uno, problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio. Tópicos sugeridos para la discusión. ¿Qué hemos comprendido del plan de estudio? ¿Qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestro trabajo docente? Recuperemos los aspectos más relevantes respecto a cómo desarrollamos nuestra práctica docente. Analicemos nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia. expongamos qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar. ¿Cuáles de estas pueden ya estar incorporado al trabajo presencial? ¿Qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente? En su caso, ¿cómo reorientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudio? Y también analicemos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí y nuestra práctica. ¿Qué opinas, Alex? Pues, pues que parece una guía de preguntas. Sí. Pero bueno, sí, vamos hacia cómo, pues, lleva, ¿no? O sea, sí se problematiza haciendo varias preguntas, pero, pero si es que el problema radica más que nada en si tenemos los elementos necesarios para responder esas preguntas. ¿Qué hemos comprendido del plan de estudio? ¿Qué hemos comprendido? ¿Qué elementos son relevantes? A lo mejor yo puedo responderlas al vapor, pero no sé si estemos todos como muy, este, familiarizados con. Claro. Analizar el perfil de egreso creo que, pues, es bueno, exarticuladores también, y con, yo digo que están bien las preguntas. Este, va a depender mucho de cada contexto que tanto hayan visto. técnicamente, como dice Vicky, hay que revisar todo el plan, o sea, esto lo hubieran sacado la semana pasada para que los directores y supervisores iban a llegar el viernes, como en tu caso Puebla, se pusieran, se pusieran a leer el plan de estudios, así de sencillo, y lo platicaran. Claro. Si no les dan tiempo, pues ahí Alex te hizo videos de todos los campos de formación, yo también, Santos, Jaime, o sea, apóyense de estos elementos para tener nociones, ¿no? Estos acercamientos y ya con mayor tiempo, pues sí, va a sonar feo, ¿no? En vacaciones, revisen a profundidad, porque yo creo que esto es plan con maña y a mí esto no me gusta. Creo que un proceso de formación no se hace así. O sea, no te las doy dos días antes de que salgas de vacaciones para que tengas que hacerlo en vacaciones. Pero también reconocemos que hay maestros que son muy comprometidos y que lo van a hacer. Entonces, apóyense maestros de los materiales que tengamos. Jack dice, compartan el material, vente a YouTube, aquí se los vamos a poner, Jack. ¿Cómo ves? Perdón, es que me habló mi hija tantito, me quedé en el avión. No te preocupes. Pero bueno, entonces aquí hay unas preguntas. Dimensión dos, diseño del programa analítico, tópicos sugeridos para la discusión. Revisemos cómo se expresan el perfil de egreso y los ejes articuladores en los programas sintéticos. Recuperemos la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes por grado o por grupo a través de un organizador o un mapeo de ideas. Retomemos el diagnóstico de la comunidad. ¿Cuáles son las características del contexto y los saberes de la comunidad que podemos aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes? Dialoguemos sobre cómo podemos recuperar las voces de las y los estudiantes a partir de la observación de su contexto. Bien, en general, bien, este, maestros, pues es que no hay de otra. Váyanse a leer el Plan y Programas de Estudios 2022 o vayan y vean los videos si lo quieren un poco digerido y resumido. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Para directores y supervisores es leer porque si no tenemos, voy a decir lo que me enseñó, una frase medio chusca, los perros, los perros, los pelos de la burra en la mano, no vamos a poder responder esto y vamos a estar este, haciendo pseudo-concreciones. No se vale hacer pseudo-concreciones de algo. No, no sea pseudo-concreto, es decir, puedes decir lo que opinas, sí, pero no puedes decir lo que opinas de algo que no conoces. Entonces, maestras, maestros, pues, desgraciadamente, pues, el 2 de enero tienen para ver el video o ponerse a leer el Plan y Programas de Estudio, supervisores y directores, pues tienen mañana y pasado. Analícenlo desde una vez, o sea. Analícenlo. Mi recomendación es, este, sigan nuestros canales y, por ejemplo, me acuerdo a hacer como una presentación donde vaya colocando los videos que yo he hecho o algunos videos de Edgar, de Santos, a ver de quién, que les ayuden como a tener estas ideas de qué, qué es el Plan de Estudios. Sí, sí, yo también con maestro les voy a hacer igual, o sea, una presentación interactiva donde puedan empezar a analizarlo y de ahí rescatar ideas. Así que ustedes no se preocupen, aquí veremos cómo le hacemos. Mándamelos a mi canal, Edgar, yo no me agüito, ¿eh? Claro que sí. Faltaban dos preguntas, dice, revisemos los programas sintéticos por grado, qué elementos del Plan de Estudio encontramos en ellos, hay coherencia entre sí, esbocemos nuestros programas analíticos, podremos realizar este ejercicio colectivamente y después por grado. Seguimos con eso, lo mismo. Gracias, Ana Garo. Gracias, Ana. Hola, pasa en mi canal. Para una mejor comprensión del proceso de codiseño y construcción del programa analítico, se presenta el siguiente esquema. Y bueno, aquí tenemos, proceso de desarrollo curricular, plan y programas de estudios 2022. Vas, amigo. Programas sintéticos son los contenidos nacionales, planes y programas de estudio preescolar, primaria y secundaria. Eso sí, eso le toca, por ley, ¿no? Proceso, proceso de articulación y contextualización. Ok. Contenidos nacionales contextualizados, contenidos locales basados en el contexto codiseño. Ok. Entonces, miren, nosotros, vamos a intentar explicar en palabras menos alexdubeñas, dirían ustedes, ¿no? Este, nosotros tenemos el programa sintético. Es la síntesis de lo que el alumno tiene que saber. Es el resumen de lo que tenemos que aprender los mexicanos, ¿no? O nuestros futuros mexicanos. Estos contenidos debemos contextualizarlos, o sea, cómo enseñar matemáticas en mi contexto, cómo enseñar artes, cómo enseñar X, Y o Z en mi contexto para bajarlos a contenidos locales. Y esos contenidos locales se ven plasmados en esta... lindísima. Besos. Se ven plasmados en el programa analítico y ponen tres planos, o sea, planos, lectura de la realidad, contextualización y termina en un codiseño. Y sí o sí termina en una secuencia didáctica. Que aquí, Alex, yo quisiera agregar, ¿no? Que el documento del diseño creativo nos lleva a esto. Nos lleva a entender cómo se hace esto que es un texto sugerido. No lo he leído, pero pues, ojalá que sí. O ya, yo ya me puse a leerlo. Bueno, un poquito, una hoja, pero es lo que así viene. Esto que está aquí viene aquí para tomarlo en cuenta. Bien. Dado que en el tiempo asignado para el taller podríamos no llegar a realizar por completo él o los programas analíticos, elijamos algunos contenidos prioritarios que es necesario atender en los grados en los que actualmente trabajamos. Para ello, elijamos del organizador o mapeo de ideas de la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes y aquellos que requieren ser atendidos prioritariamente. Decidamos qué elementos del diagnóstico de la comunidad, características y saberes se vinculan y podemos aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje. Seleccionemos el programa, seleccionemos del programa sintético de la fase que corresponde, qué contenidos nos permiten atender esos aprendizajes. Con estos tres elementos, aprendizajes prioritarios, características y saberes de la comunidad y contenido del programa sintético, realicemos el programa analítico que incluye una propuesta didáctica para que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen estos contenidos. para diseñar el programa analítico consideremos las condiciones institucionales, comunitarias, escolares, pedagógicas del colectivo docente para vincularlo con la propuesta didáctica la cual permitirá el desarrollo de los saberes y aprendizajes de los campos formativos. Decidamos en qué presentación o formato mostraremos el programa analítico. Ok. Yo voy a hacer un formato. ¿Sabes qué pasa? Que creo que esto no se... o sea, no lo puedes poner en una hoja, ¿no? O sea, debes de llevar al maestro en este proceso de hacerlo. No nada más aventar unas preguntas ahí y ya que se lo hagan como pueden. Ahí sí creo que ese es un grave error en este sentido. Pero bueno. Mira, yo escucho con atención y nomás se me ocurren como ciertas ideas. Técnicamente nos están poniendo a hacer diseño curricular sí. Entonces, a lo mejor los que hayan estudiado por ahí una maestría en diseño curricular o un doctorado en diseño curricular pues van a tener idea o los que hayan diseñado curricularmente algo, ¿no? Claro. Entonces, yo ya tengo mi formato con el que siempre ando diseñando. O sea, cuando diseño una materia para un posgrado, cuando diseño un diplomado, cuando diseño un taller, cuando diseño un curso, ya tengo muy claro cómo diseñar. O sea, yo ya tengo mi propio esquema. Con gusto se los voy a compartir en un video cómo se hace este diseño curricular pero con una intención analítica. Y yo creo eso nos va a ayudar a todas las escuelas a entender lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, alguien dijo, ya estoy bien perdida. Es, aunque no lo crean, es bien sencillo. Es, bueno, nomás implica tiempo. Complicado no es, implica tiempo. ¿Ok? Es leer el programa de estudios, leer el programa sintético de tu fase porque van por fases y de eso ejecutar, diseñar en tu grado un programa analítico. El problema aquí es que te va a llevar tiempo leyendo. No, y el problema, amigo, es que tú tienes la experiencia pero no todos la tenemos. Ese creo que es el gran error que al no tener todos la experiencia no nos sentimos seguros no en este diseño y creo que esa es la situación. Yo creo que esa es la situación importante. Ojalá y en sus escuelas haya personas como Alex que tengan esta experiencia de donde se puedan apoyar o soportar pero en esa escuela donde no ahí el director y el supervisor tendrán que... Aquí mi pregunta es los jefes de sector, supervisores, ATPs, docentes en general, ¿cuántos en su trayectoria educativa se han dedicado a diseñar? Pues es que hemos sido siempre repetidores del sistema. o sea, yo recuerdo, te voy a platicar una experiencia y yo recuerdo que a mí la primera vez que diseñé me pusieron a diseñar un diplomado de 120 horas. Para mí fue complicadísimo diseñar un diplomado de 120 horas. El doctor para todavía enseñarme más me dice ahora te vas a diseñar otros cinco y tienes un mes para diseñarlos. Entonces, a mí me llevaron un estrés de diseño, pero aprendí. Yo estoy de acuerdo que no te pueden llevar a ti un estrés de diseño curricular. ¿Qué es lo que hacen? Aquí, para que veas si se ocupaba una guía. Sí. Aquí se ocupaba o no es una guía. Un trayectoria. Para que nos facilitara esto, esto, esto y se ocupa esto. Y con eso desarrollabas un diseño curricular analítico, un programa analítico, en pocas palabras. Y como no lo tienen, gracias a Ana Garo, de nuevo por esos sesenta y cinco pesos, este, pues poco a poco. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Si se les va a tocar chutarnos otro rato en vacaciones, pues sí, pero pues una cosa es mejor verlo que con tus palomitas a estresarte, ¿no? Entonces, todavía tenemos por ahí algunos días con tranquilidad. No creo que nos vayamos todos los días de vacaciones, pero bueno, poco a poco. de que va a haber manera de sacar este taller, creo que la hay. Mira, el taller para mí es bueno en intenciones, buenísimo. El propósito son buenísimos desde mi punto de vista. Los tiempos que hacen premura por las fiestas de diciembre son los que complican las cosas. Aquí vamos a ver seguramente, o se va a escuchar medio fue lo que voy a decir, pero lo voy a decir, vean a quién van a ver en YouTube, porque les van a llevar a hacer puras cosas raras, pero sí, poco a poco. Acá hay una pregunta. ¿Pero cómo se relacionan los ABP con ABP qué? ABP qué? Aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos comunitarios, en qué sentido. Yo creo que se refiere al aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Pues sería en el plano didáctico, ¿no, Alex? Pues es que eso tiene que ver con la didáctica. El código, es que una cosa es el contenido y otra cosa es cómo abordas el contenido. Ajá, pero en este codiseño el último plano es el didáctico, ¿no? Y entonces ahí podemos meter estas metodologías. En el plano didáctico, este querida, perdón, Guerrero Hub, es el cómo lo vas a hacer, ¿no? Cómo lo vas a desarrollar, qué estrategia va a guiar tu práctica, ¿no? Yo creo que este taller lo debieron de haber tenido los directores de supervisión la semana pasada. ¿Con tiempo? Sí, nada más. No, ni siquiera muchas semanas de anticipación. La semana pasada era suficiente. Pero bueno. Vemos. Sigamos, sigamos. ¿Tienes Vicky? Vicky, porque lo identifico como supervisor a Vicky, tienes mañana. Tienes mañana para alerte el programa de estudios. Pero, o si no, tú estuviste en el curso, vuelve a ver los videos privados. Siga de su youtuber de confianza, claro. Así es. No se estresen, vamos a ir a juntos haciéndolo. Creo que finalmente llevamos varios años trabajando en los consejos técnicos, ¿no? Y hemos sacado el trabajo y hemos aprendido. Así que ustedes, maestras, maestros, calma, no se estresen. Hay que se preocupe, Alex, Jaime Santos, un servidor. Y nuestros amigos, ¿no? De Carlos, quizás, o... Mira, yo te voy a ser sincero, yo estoy fascinado con el taller. Sí, porque es algo que tú dominas, conoces y te apasiona. Sí, porque me gusta, o sea, yo estoy fascinado con el taller. Yo voy a encontrar quejas, pero ojo, si la quejas al tiempo, te la voy a aceptar. Si la quejas al tiempo. Si la queja es visceral porque desconoces, lo único que vamos a demostrar es ignorancia. Entonces, quéjense con todo lo que quieran, quéjense al tiempo. A los tiempos, si toca sus fibras familiares y tiempos familiares, sí los va a tocar. Y eso es desgraciado. Para mí, las vacaciones son mis días más productivos, Edgar. O sea, es cuando escribo artículos, es cuando desarrollo un capítulo de un libro. Esos son mis días favoritos porque me da tiempo de escribir. Entonces, a lo mejor por eso me fascina, ¿no? Dices, ay, pues está padre. O sea, porque, como lo dices, está interesante. Yo voy a decir, para mí está bien la doy una palomita en los propósitos, mal en los tiempos. Pero me fascina. Lo que se viene se me hace bastante interesante porque si no, es como si no nos hubieran tomado en cuenta, ¿eh? Como si ni nos hubieran pelado, en pocas palabras, para el codiceo. Y nos están tomando en cuenta. Siempre hemos dicho que no nos toman en cuenta, pero, hoy que nos están tomando en cuenta, nos están tomando en cuenta en nuestros tiempos de vacaciones. No sé si lo hacen con toda la intención, como tú dirías, Edgar. O lo hacen porque, como decimos aquí en Michoacán, mero, mero, se les vino el tiempo encima. Pero bueno. No se preocupen, ahí vamos, poco a poco. A ver, sigamos. El codiceño del programa analítico es parte de lo que cotidianamente hacemos en nuestra práctica docente. Algunas de las diferencias están en, hoy, los sujetos de la acción educativa son nuestras y nuestros estudiantes, por lo que el diagnóstico de sus aprendizajes y su análisis son referencia obligada de nuestro trabajo docente. La comunidad es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sus características y saberes se incorporan para el diseño del programa analítico. La nueva escuela mexicana reconoce que la organización del currículo debe estar centrada en el trabajo en conjunto de las y los profesores, por lo que no haremos esto en solitario, sino a partir del diálogo y la discusión colectiva en cada escuela. El plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria se despliega a partir de siete ejes articuladores, eso ya lo sabíamos, cuya orientación es la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. El entramado de dichos ejes, dos, tres, los que sean necesarios y su concreción didáctica será la que se considere pertinente cada docente. A ver, maestros, ¿a qué se refiere el entramado de dichos ejes dos o tres o los que sean necesarios? Un pregunta, va a ir partiendo. Bien, a ver, pues vayan. Ya sabes que tenemos un lag como de 30 segundos, ¿no? Algo así. Ajá, 30 segunditos. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la referencia del entramado de ejes dos a tres los que sean necesarios? Vamos a ver que respondan los que sepan y si no sin problema digan no sé, o sea, no pasa nada, este es un lugar, un lugar seguro. Ajá. Vamos a ver. ¿Pero por qué dos o tres dichos ejes? ¿Por qué? Vicky dice es ir entrelazando los contenidos. ¿Cuál es? ¿Entramado será la articulación? ¿La relación que tienen con los ejes articuladores? Sí, ya ven que sí hay conocimiento. Miren, todo contenido, la intención de un contenido en la no escuela mexicana es que se relaciona con diversos ejes articuladores. Para que se articule mínimo debe haber docente. si no, no hay articulación, no hay entramado, la trama de la vida, el entretejido, o sea, esto es entramado. Esto es un entramado. Entonces, si no entra, si no articulamos dos ejes en nuestro, de cierta manera, en nuestro diseño, hay un problema. Es decir, si solo nos vamos con puro disciplina matemática, hay complicación. Aquí yo te quería preguntar, Carolina dice, lo malo es que aunque el programa ya está en redes, hay supervisores y docentes que no lo consideran ya como oficial, por ello no lo han visto. Yo no he visto los programas, yo lo único que he visto es el plan de estudios. ¿Tú has visto los programas? Sí, uno. Yo no los tengo. No, pues si los tenemos, se publicaron hace como un año. Sí. ¿Seguro? Yo no me acuerdo. Sí, de acuerdo que se publicó un paquetote cuando el cual estaba en fase de revisión esa. Pues sí, pero no creo, por eso es el que vamos a revisar, el que todavía no está al oficial. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, aquí tenemos uno que es más cercano, ¿no? En el caso de los programas, yo no sé si haya como estas versiones, por eso, por eso no lo sé. Vamos a ver, no creo que haya cambiado mucho de lo que es borradora esta, pero vamos a ver. Ahí veremos. Bien. Dicho de otra forma, se trata de seleccionar del programa sintético aquello que es relevante para promover con las y los estudiantes retomando sus aprendizajes y las características y saberes de la comunidad para hacer una propuesta didáctica para el grupo que desarrolle alguna o algunos de los siguientes elementos. ¿Me ayudas, Alex, mientras cayó a mi perna? Capacidades que se relacionan con vivir una vida mental físicamente saludable, incluyendo la alimentación sana y que la precariedad no propicia enfermedades o una muerte prematura. Dispone de derechos efectivos para vivir una vida sin violencia sexual, física y psicológica. Hacer un plen uso de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los afectos de una manera verdaderamente humana. que integra el desarrollo científico, literario, artístico, con la capacidad de expresar y sentir alegría, añoranza, tristeza, amor, indignación. Desarrollar un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en una sociedad de manera solidaria y participativa. Vivir en una comunidad en que se reconozca la diversidad, Paloma, lo que implica que no se permita la discriminación por motivos de... Esto yo creo que es la clave para mí del programa del programa 2022. Este... Es esta parte y que se van las competencias. Una inclusión real, la búsqueda de una inclusión real y que se van las competencias. Vivir un medio ambiente sano en el que se favorezca la relación cercana y respetuosa a la naturaleza. Y, pues, bueno, elementos que debemos tomar en cuenta. Y, ya. Sus insumos, ¿no? Mira, el estudio es este el que descargamos. Avancen los contenidos, son del 2022. El diseño creativo está en el libro del docente, que es el que platicamos hace ratito, y las cápsulas. Pero sí hay... Mira, déjate los muestro. Compártelos, compártelos. Rock box, artículo, artículo, modelo 2022. Mientras maestras y maestras vayan dando like, por favor, dice es generar un andamiaje con los planes y programas adaptándolos a nuestro contexto y a las necesidades particulares de los alumnos. Ahí vemos tu pantalla. ¿Está bien? Estos son los que yo tengo. A ver. Se ve todo. Estudia. ¿Qué viene siendo? Vamos a ver. Programa Inglés Secundaria Programa Analítico. Que hay un programa analítico, ¿no? Vamos a ver el de preescolar. Ajá. Programa analítico. Pero son de 2021. Y acá dicen 2022. O sea, yo creo que los van a subir, ¿no? Con la portada nueva. No, yo creo que va por ahí. Es un programa analítico. No, yo siento que a veces se equivocaron. Según yo, yo tenía uno. Los programas analíticos. Yo creo que los van a subir apenas, vas a ver. chihuahua. Chihuahua. Por los programas analíticos. Aquí está. Programa sintético. Aquí está el programa sintético. ¿Eso serán entonces? Pues para mí, sí. Ok, ok. No, creo que van a... Eso es un programa analítico. Sí, porque como insumo, lo único que han subido ahorita, Alex, es el documento, ¿no? De, del diseño creativo, mira. El único insumo que han subido es el diseño creativo. Es lo único que han subido aquí. Bueno, de todos modos estaremos atentos, ¿no? Porque tendrán que salir ahí para ver qué onda. Sí, pues yo ya les gané, yo ya hice el resumen de codiseño. Ahí está, Alex. Y si hay una de dos... Este se traba, siempre se traba aquí cuando sale. Sí, esos fueron los primeritos que vimos, ¿no? Ojalá y sean esos. Y ya con eso podemos, podemos avanzar en el desarrollo de este taller, ¿no? Sí, pues yo creo que los de, los, los del programa son los de, los de tu estado, que se, que ya va a hacer algo el viernes cuando apenas les dieron información, ¿no? Pues ahí está, ahí está, Alex. No le pregunto a tu estado, ¿cómo se les ocurre hacer algo el viernes si no tenían algo? ¿Cómo programas algo que no, que todavía no sabes ni de qué va a tratar? Pues es que mira, por ejemplo, no somos los únicos, aquí una maestra nos decía hace ratito que a su director ya lo capacitaron en un día, entonces, ese es el problema, ¿no? Y la pregunta es, ¿ya lo capacitaron con respecto a esto? O sea, ¿filtraron desde antes la información o qué onda? A lo mejor es de Jalisco, ves que ya ellos van avanzados en todo. ¿De la República, hermana? Así es. Dice, ¿en cuánto sale la constancia del taller? ¿Cuál constancia? No, Jaime, yo quedo casi en otro lugar, aquí no. A ver, Jaime, a ver, vamos a aclarar, ese es taller para maestros que están en servicio, ¿ok? No es para admisión y si estás buscando que te cobren una constancia, creo que no deberías de tener plazo. Listo. Por dos. No, ahí no, no, esa gente no aquí. Pero bueno, aquí es un poquito de lo que viene en este documento y ya estaremos sacando vídeos. ¿Cómo? Lo que se nos viene, pues. Lo que se viene, lo que se viene. Y bueno, esperemos que les den algunos indicadores, unos tips, un poquito de esto. Mira, aquí Carlos ya te responde. Está interesante, mira. Perdón. En Zacatecas ya se hizo el taller con directores, pero solo con preguntas orientadas sobre el plan de estudios. Entonces no se hizo el taller. O sea, si no, si no problematizaron y si no llegaron a esta de orientaciones para nuestro taller como docentes, no han tallereado nada. Pero bueno, sabemos que a la gente que a la gente le gusta simular. Sí, no, a lo mejor se aproximó a la temática un poquito, pero bueno. Pues bueno, ¿algo más que quieres agregar, amigo? En lo particular, creo que es algo muy positivo que se nos pregunte, que no se nos tome en cuenta para el codiseño. Este, es llamativo el proceso que vamos a estar haciendo. Me gustan ambos propósitos, se me hacen muy cortos los tiempos, no para los docentes, que sepan los docentes, no, para los directivos y los supervisores, porque nosotros ya sabíamos que lo íbamos a hacer el 2 de enero. Tú, o sea, nosotros como docentes ya teníamos el calendario. Si nos quejamos, eso ya es queja, está bien, o sea, pero yo a veces escucho que nos quejamos como, ¿cómo vamos a regresar el 2 de enero a trabajar? Oye, hay personas que les dan Alexa, silencio. O sea, hay personas que no tienen estas vacaciones. ¿Sí me explico? Nosotros creo que somos bendecidos y queremos agradecer por lo que tenemos y no preocuparnos y quejarnos por lo que no tenemos. Tenemos un calendario escolar, nos ha marcado ese tiempo. No nos gusta, está bien, es gusto, pero hay personas que trabajan el 2 de enero y hay personas que trabajan el 31. Mi hermano ha trabajado el 31 siendo médico. ¿Se me explicó? Yo creo que en veces no volteamos a ver al prójimo y nos quejamos solo bajo nuestro contexto, bajo lo que a mí me afecta o no me afecta. Eso es como mensaje. No me interesa que compartamos opiniones. Es un mensaje que yo creo que si yo veo al albañil, al tendero, al médico, al transportista, trabajando en días festivos y de todos modos a mí me siguen dando mis 15 días que siempre he tomado de vacaciones, yo no tengo un problema de ir a trabajar, al menos desde mi opinión. Desde mi opinión, para emprender, aprender a ser comunidad, debemos voltear al prójimo que no es docente también. Porque si no volteamos al prójimo que no es docente, nos quejamos en redes que apenas voy a llegar bien crudo, pues no tomes tanto, no ocupas llegar bien crudo. O sea, tampoco, tampoco tomar tanto te va a dar, no sé, no nos va a dar el criterio más interesante del mundo, no es una sensación a lo mejor más fea de lo que es en realidad. Pero bueno, cada quien tiene su vida, cada quien haga lo que quiera. Yo mi respeto es para los supervisores, para los jefes de sector, para los directores que les toca trabajar esos días, pero también tienen otras ventajas que yo como docente no tengo, salirse a desayunar al restaurante y no digan que no. entonces cada ser humano tiene una diferente función y si nos comparamos con otro ser humano en sus funciones, seguramente estaremos quejándonos más que respetándonos más. Y si queremos entender un plan de estudios desde la humanidad, tenemos que humanizarnos primero y el proceso de humanización, no porque seamos seres humanos, el proceso de humanización está aquí en la conciencia y está aquí en el corazón y está más adentro en el alma. Entonces humanicémonos para empezar a entender el plan y programas de estudios, porque si no, solo vamos a seguirnos quejando de cosas que no tiene sentido, que te quejes porque quejándose no solucionas nada, actuando solucionas mucho, quejándote creo que no solucionas mucho. Entonces yo no tengo problema que sea el 2 de enero, este número uno porque a final de cuentas tenemos un gran trabajo y yo me siento bendecido, tengo Issste, lo uso mucho, tengo tardes libres, estoy transmitiendo aquí, sé que a los supervisores, directores, les va a tocar otra situación, pero bueno, maestras, maestros, disfrutemos porque es diciembre y disfrutemos porque solo hay una vida. Así yo me quedo con eso. bien, yo nada más quisiera terminar, maestras y maestros, nunca los hemos dejado solos, creo que en todos los procesos vamos agarrados de la mano, vamos aprendiendo juntos, vamos desarrollando, vamos resolviendo dudas juntos, entonces no se estresen, algo haremos, algo aprenderemos juntos a través de estos tiempos y recuerden que cuentan con Alex o con un servidor, con Santos, con Jaime, por ahí estaba Carlos, con Jesús, finalmente somos muchas voces que intentamos como compañeros ayudarnos, así que cualquier duda que tengan pues síganos en nuestras redes sociales, que en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, por todos lados y suscríbanse a nuestros canales si no están suscritos, si el video les llegó en repetición, suscríbanse y en el primer comentario Alex les dejamos las guías, ¿te parece? para que las descarguen. ¿Algo más mi amigo? Está apagado tu micro. Que sí, que sí los dejamos ahí en el primer comentario y no, pues sigan atentos a nuestras redes y ahí les damos sugerencias y a ver cómo nos podemos apoyar entre todos porque al final de cuentas eso es la comunidad, si nos preocupamos por el individuo todavía ni siquiera estamos capacitados para entrar a una educación humanista. Bye, bye. Ahí está. Nos vemos maestros y maestros. Bye.